Muy orgullosas, muy contentas de tener el respaldo de nuestro intendente para poder avanzar en este tipo de políticas públicas que busca garantizar los derechos de las mujeres. Pero no detrás de un escritorio con una promoción de derechos nada más. Había un Estado completamente ausente y decidimos tomar el toro por las astas y salir a la calle a buscar cuáles son los focos de los problemas, donde hay más situaciones de violencia de género. Las jefas de hogar que están solas, las mujeres que están solas en la vida, somos el tercer municipio a nivel país que tiene esta implementación de trabajo y con orgullo lo digo porque lo reconoció la Ministra de las Mujeres en uno de sus últimos discursos y también el único municipio a nivel patagónico. Así que creemos que este tipo de políticas públicas y que este Estado municipal responde y funciona. En el último año, de marzo del 2021 a febrero de ahora el 2022, tuvimos 20 casos de código A con riesgo de femicidio. Gracias al trabajo integral de la Casa Ligüenco, logramos salvarle las vidas a esas 20 mujeres hoy empoderadas, tienen su emprendimiento o trabajo propio gracias al programa Potenciar o Acompañar, donde fueron asignadas correspondientemente y también porque esta subsecretaría no deja el trabajo a medio hacer. Patrocinamos, acompañamos psicológicamente con asistentes sociales, pero vamos hasta el final, hasta que las reintegramos a su hogar, sacamos al varón violento, escolarizamos a sus niños y a sus niñas, que haya un seguimiento del Hospital Gélero del Castro Rendón, que la cuestión de medicina es fundamental. Y también lo que nos abocamos es a trabajar a lo largo del tiempo con esas mujeres y estamos muy orgullosas de hacerlo. Llevar adelante en estos dos años una política que el municipio no tenía y que implementó a partir de Alejandra, a todo el equipo que quiero felicitar porque son trabajadoras, son profesionales, de 24 horas los 365 días del año. Estamos hablando de abogadas, psicólogas. Esta Casa Ligüenco es una casa integral de acompañamiento a las mujeres víctimas de violencia. Es ejemplo en la Patagonia, pero es una política de Estado para llevar adelante de la Municipalidad de Neuquén, creando la Subsecretaría de la Mujer, creando estas políticas de Estado de acompañamiento a las víctimas de violencia. Por eso para mí es un orgullo hoy lo que se ha trabajado, lo que se ha llevado adelante, estas políticas de prevención de esas 20 mujeres, como te contaba Alejandra, que pudieron ser acompañadas y reincorporadas a la actividad social. Entonces nosotros, esta es una política que vamos a seguir acompañando y no solamente acompañando, vamos a profundizar, el compromiso nuestro es profundizar, darles las herramientas necesarias a Alejandra y a todo el equipo para que sigamos estando en cada sector de la ciudad, en cada rincón, en cada momento.